Las bases andinistas se encuentran temerosas y confundidas ante la salida de Evo Morales en Bolivia, pues se ven en el espejo. Por ello, procuran agudizar el miedo en los nicaragüenses para evitar una nueva sublevación ciudadana. Los sindicatos plegados al orteguismo ya fueron convocados a actuar. Lamentablemente, este ha sido el llamado y ha sido la actitud del gobierno desde abril del año 2018, con donde todo empezó, la crisis sociopolítica, y vemos que es un llamado totalmente irresponsable. Por lo tanto, el señor Gustavo Porra, como siempre, actúa de manera totalmente amenazante, arbitraria y totalmente irreverente en el aspecto de que, de manera irresponsable, manda a las turbas andinistas a asediar, a reprimir a las personas que no están de acuerdo con el gobierno. La situación del país sudamericano deja grandes elecciones al pueblo de Nicaragua y al gobierno totalitario. Todos los nicaragüenses debemos de meternos en la barra del remojo, como dice el buen dicho. Creo que puede ser un panorama, una imagen, muy posible a corto tiempo lo que esté sucediendo ahorita en Bolivia. Tenemos que estar claros que también las lecciones, también hay lecciones que aprendieron los del Frente Sandinista y posiblemente van a recrudecer más su política de represión, de intimidación, puesto de que esta es la forma más segura que tienen para poder reprimir al pueblo, que realmente lo que clama es justicia, libertad y verdad. Los detractores de Ortega Murillo afirman organizarse en unidad en esta nueva etapa de lucha cívica contra los abusos de poder y las violaciones a los derechos humanos e insisten en la caída de la dictadura. Nicaragua Actual, Yeltsin Espinosa Reyes.